Ay, ya, ya, y arriba Venezuela, mi gente querida, estoy en punto criollo, y me vine a comer el mejor asado de toda la ciudad. Escúchame una cosa, yo no sé usted, pero yo, desde que yo me mudé para Miami, yo nunca dejé de ser la venezolana que con arepa alimentaba a su familia y se alimentaba a ella. Hoy mandé a que me hicieran unos platanitos, porque sería cierto que cambié de alimentación, te tengo que decir dos cosas. Yo cambié de alimentación, pero ahora elijo los días en los que me puedo dar un gustito, y hoy me voy a dar el gustito, tengo la boca guá, tengo la boca guá de comerme un chin, ¿se acuerdan cómo yo le echaba mantequilla a las cosas? Ahora solamente le pongo un poquito, un poquito, y le pongo un poquito, un poquito de quesito. Qué rico, ay, se me agua la boca. Es que unas tajadas fritas. Ahora bien, les voy a enseñar algo. A comer arepa asada venezolana. Yo voy a poner aquí mi banderita, mi banderita de este lado, con asado. Yo siempre les mando a pedir una cuchara. Y la mejor manera de abrir las arepas no es con cuchillo. De hecho, que tampoco con cubierto. Yo a veces la abro hasta con la mano. Ya va. Ni se me agua la boca. Yo pedí mantequilla. Un chin de mantequilla para darle un poquito de mantequilla a la arepa. Ay, señor Cristo de la vida. Nada como una arepa. Nada como una arepa bien resuelta. Bien divina. Le pongo el caldito del asado. Le pongo el asado dentro. Uy, Dios mío, Cristo. Ay, señor Cristo. Yo tengo que traer a la gente. Se me está aguando la boca. ¿Ustedes me ven cara de hambre? Tengo hambre. Es mi primera comida del día. Porque estaba haciendo como una especie de fasting. Una especie de fasting obligado. Porque esta mañana jugo de papaya. Té de manzanilla durante todo el día. Agua. Y por supuesto, miren lo que a mí me hacen en Punto Criollo. Yo pido aparte más salsa. Uy. Y le pongo bastante salsa. Y después le pongo un chin de queso. Esta es la Carolina Sandoval. Mi mamá cuenta la leyenda que cuando estaba embarazada de mí, le daba antojos de arepa frita con asado. Y esa es mi comida favorita. ¿Cómo no chuparse los dedos? Es imposible no chuparse los dedos. O sea, es imposible comerse una arepa con asado negro. Que por cierto, el mejor asado negro es el que venden en Punto Criollo. En Punto Criollo, usted va a tener el mejor ambiente del mundo. Y una mejor arepa con asado negro. Parezco mujer embarazada. Parezco mujer embarazada porque yo te digo dos cosas. Para mí esto no tiene comparación. Les recuerdo que nada... Esto está en una cosa del otro mundo. Esto está en una cosa del otro mundo. No puedo más. Hasta fotos me están tomando, comiéndome la arepa. Qué fuerte. Qué fuerte todo. Usted me está viendo, ¿sí? ¿A usted le provoca lo que yo estoy comiendo? No te lo puedo creer. Voy a rimar para atrás para que ustedes tengan perspectiva. Tómenme una foto y me la envían por mis redes. Me la envían por Instagram. Vamos a hacerlo bien. Me la envían por Instagram. Que yo voy a recuperar esa foto y la voy a poner en mi Instagram. Quiero invitar a María Corina, que haga en el mundo, a comerse una arepa sabrosa. Sabrosa, sabrosa. Pero bueno, mis amores, les voy a decir dos cosas. Coman rico. Tengan mucha fuerza. Fuerza, fuerza. Valentía. Para simplemente, si quieres cambiar algo de tu vida, hacer cosas diferentes. Recuerden que hay gente que busca cambios y sigue haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cambios y hacer cosas diferentes. Y esto se llama, es, tajada. Recuerden. Tajada. Y lo voy a dejar porque estoy conversando con una amiga con la que voy a ir del 17 a la Marcha Mundial que se va a realizar en 115 países. Porque nosotros, los venezolanos, que somos todos los que estamos en el mundo entero, vamos a seguir clamando por nuestra libertad. De comernos una arepa, de visitar nuestro país, de comernos una arepa en nuestra casa, con nuestra familia. Porque no nos merecemos. Los quiero mucho y me voy con mi asado negro a otra parte. Qué rica es la comida venezolana. Qué bello somos los venezolanos. Los quiero mucho, compartan este contenido y los espero el 17 de agosto en el país que te encuentres si eres venezolano, si no eres venezolano. Y nos vas a ayudar a que la libertad regrese a nuestras calles, en nuestro bello país. Porque es bello, pero tenemos que reconstruirlo. Abajo, el régimen dictatorial del ya tú sabes quién, que no me da la gana de mencionar.